Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? De nuevo aquí en Belleza con Piel de Ébano. Hola Lorena, ¿cómo te sentiste con piel de ébano? Súper bien, todo, la verdad. Me encantó mucho. Elaboramos dos peinados en ella. Ahorita solamente estamos mostrando este, es un moño. No está pues exactamente como va a quedar el día de su boda, porque pues no le gusta mucho la bombita que está arriba. Entonces ese día lo vamos a elaborar de otra forma. Pero quiero mostrarles dos tipos de maquillaje y darle mucho consejo a las novias. Por favor, antes del día del matrimonio, hagan esto con su estilista o la persona que las vaya a maquillar, que las maquille un día antes, que las peine un día antes o dos o tres o una semanita antes. Para ustedes ver cómo van a quedar el día de su boda y si es en realidad lo que ustedes quieren. Porque muchas veces, ¿qué pesar? Llega uno a maquillarles mis amores y a lo mejor no quedan contentas, no quedan felices. Y ahí ya no se puede hacer nada, porque ya ese es el día anuncial, el día del matrimonio, el día de ustedes más felices. Porfi, Lauren, puede cerrar un poquito los ojos para yo mostrar. Miren que en el lado de acá está elaborado con sombras muy fuertecitas, un poquito fuerte por esta mujer. Se ve espectacular. Y en el lado de acá tenemos otro maquillaje muy suavecito, elaborado con sombras cafeses y clires. Pero mi querida novia eligió el lado izquierdo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con cuál de los dos lados se vería ella mejor? Por favor, no dejes de visitarme, regálame un like, escríbete en mi canal. Y recuérdate que estuviste en el set de belleza, belleza con piel de ébano. Chao, Lauren. Gracias por visitarnos hoy. Espero que el día de tu boda quede espectacular, bella y hermosa. Les estaremos también mostrando el día de la boda con el vestido de novia, cómo se verá de bonita. Ok, chao, Lauren. Gracias por visitarnos. Bye.